Gracias a todos por participar de nuestro concurso Mi Doble Famoso. Más de 3.500 personas se inscribieron y 287.500 emitieron su voto. La foto más votada fue la de Hidalmis Rodríguez Silva de Venezuela, quien disfrutará de su viaje a Hollywood con su acompañante por 3 noches y 4 días en un hotel de lujo y 500 dólares en efectivo. Manténganse en sintonía para nuestro próximo concurso por canalbio.com. Gracias.